Ejercicios Pleiadianos El despertar de Tuká Divino Nada ocurre al azar. Todo en nuestras vidas tiene un sentido. Sigue un orden inteligente y nos conduce hacia un fin. El presente audiolibro es una transmisión directa de los emisarios Pleiadianos. Contiene ejercicios destinados a despertar nuestro K Divino para la sanación, despejamiento, remodelación cerebral. Este audiolibro une la psicología profunda, lo místico y lo esotérico. Y tal como sucede con las verdaderas revelaciones, llega a los lectores en un momento crucial para la humanidad. De nosotros depende dar una luz nueva al planeta y a todos los seres que habitan en él. Ejercicios Pleiadianos Conexión a la Tierra Aunque conexión a la Tierra es un término usado con mucha frecuencia en grupos espirituales y de sanación, Conexión significa cosas distintas para mucha gente. Para algunos puede significar ser conscientes de sentir los pies en la Tierra. O puedes relacionarlo con lo que sientes al estar en la naturaleza. En esencia, estar conectado a la Tierra significa estar en el cuerpo, consciente de lo que te rodea y presente y disponible para lo que ocurra. La técnica utilizada en este capítulo para conectarse a la Tierra consiste en la visualización que consigue acercar más al cuerpo la presencia espiritual y la conciencia. Muchas de las personas iniciadas en la espiritualidad que meditan a menudo, así como otros que todavía no han fortalecido su conciencia, no han aprendido a conectarse a la Tierra, tendiendo así a vagar por el éter encima del cuerpo. Si eres uno de ellos, puedes acabar muy propenso a absorber energía extraña, energía de otras personas u otros entes. En el mejor de los casos, aún no siendo una esponja psíquica, no puedes expulsar bien del cuerpo las emociones o el karma si no estás en tu cuerpo. El enfoque espiritual pleyadiano incluye la iluminación y o ascensión del cuerpo entero y a nivel celular. El objetivo no es abandonar el cuerpo y trascender el plano físico. La meta es trascender la creencia en y el miedo a las limitaciones de lo físico. Se consigue descendiendo espiritualmente a la materia con el objetivo de despejarte de energías de baja frecuencia, tales como emociones reprimidas, sistemas de creencias, juicios, control y otras energías contraídas, que son fuente de limitación en la tercera dimensión. Cuando lo consigues, permites que el yo superior se mezcle contigo, como fue el caso del Cristo, Kuan Yin y Buda. Esto se traduce no en un escape, sino en una iluminación o ascensión de todos los chakras a nivel celular. Esta meta espiritual requiere que te encuentres en tu cuerpo y por eso existe la necesidad de conectarse a la Tierra. La técnica usada para conectarse a la Tierra es la siguiente. Siéntate en un sillón cómodamente, con la espalda relativamente derecha. Los pies en el suelo, sin cruzar ni pies ni manos, los ojos cerrados. Mediante la respiración, atrae la mayor intensidad posible de tu presencia consciente hacia el centro de la cabeza. Deja marchar los pensamientos perdidos que inhiben este proceso. Ahora, realiza un par de respiraciones profundas. Fíjate hasta qué punto se expande el cuerpo al respirar. ¿Y qué zonas no se expanden? Expande conscientemente más partes de tu cuerpo con la respiración hasta que inhales profundamente sin tensión ni incomodidad. Hazlo de dos a cuatro veces hasta que te sientas más vivo y presente en tu cuerpo. Siente los pies en el suelo. Utiliza la respiración hasta que los pies parezcan vivos. Para los hombres, fija tu atención en el primer chakra, a la altura de la rabadilla. visualiza un tubo o un cordón espiral de luz de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, acoplado al primer chakra. Para las mujeres, fija tu cuerpo. Para las mujeres, fija tu conciencia en el segundo chakra, a medio camino entre el ombligo y la base del espina dorsal. visualiza un tubo o un tubo cordón espiral de luz de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, acoplado al segundo chakra. visualiza un tubo o un tubo de luz de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, acoplado al segundo chakra. Ahora, tanto los hombres y las mujeres. Sigue con la vista este cordón de conexión. Imagínalo prolongándose hacia el interior de la tierra, mientras la conciencia permanece en el centro de la cabeza. Mira cómo el cordón atraviesa las capas terrestres hasta que llega al centro del planeta, donde se sitúa el núcleo magnético o centro de gravedad. Puede que veas o sientas que se ancla el cordón de conexión sin poder ver más allá. Tómate de medio a un minuto para respirar suavemente. Sintiendo los cambios en el cuerpo y la conciencia. En algunas ocasiones, clientes o alumnos han experimentado dolores o palpitaciones cuando se conectan por primera vez. Algunos hasta han experimentado emociones ocultas que salen a la superficie. Si te ocurre esto, ten en cuenta que ese dolor, ya sea físico o emocional, es en parte la razón por la que no estás conectado a la tierra. Ya que el ser humano tiende por naturaleza a evitar sensaciones desagradables. Sin embargo, como ser consciente de un problema es el primer paso para sanarlo. Explora tus sentimientos con libertad y curiosidad mediante la respiración en lugar de contraerte o huir de ellos. Libérate de los juicios y el miedo a sentir e intenta asumir una actitud gozosa ante tu propia toma de conciencia de la necesidad de atención de esa área del cuerpo o esas emociones. Dirige la respiración hacia la zona molesta. Lo normal es que sientas un alivio rápido. Si no es así, podría ser indicio de un problema crónico para el que necesitarás ayuda, a no ser que sepas tratar ese tipo de situaciones. Si no experimentas molestias, puede que tengas cierta sensación de estar más presente y ser más real. Puede que te sientas relajado y el cuerpo un poco pesado al rato de tener enfocado el cordón de conexión. Cuando te acostumbres al cordón de conexión, visualiza un cambio de color en el cordón. Contempla el espectro completo de colores y varía los tonos y texturas de cada color. Deja que sea divertido. Mantén lo suficiente cada color notando el efecto sobre ti en cada cambio. Explora todos los colores que se te ocurran, además de los que se presenten aquí en nuestro trabajo. Empieza con los azules. Cambia el color azul pálido. Luego azul intenso. A azul marino. Azul verdoso. Y finalmente a azul cobalto. Añade un poco de verde al azul y visualiza el color de una turquesa intenso. Luego, agua marina. Experimenta con los verdes un verde pastel, un verde esmeralda, un verde selva, un verde oliva, un verde hierba y un verde amarillento pálido. Después, visualiza los amarillos. Amarillo pastel. Amarillo pastel. Amarillo brillante. Amarillo dorado. Amarillo mostaza. Ahora contempla. Ahora contempla tonos de naranja. Naranja amarillento. Naranja melocotón. Salmón. Naranja óxido. Y naranja rojizo. Ahora visualiza los rojos. Rosa pálido. Rojo clavel. Fuchsia. Rojo vivo. Rojo granate. Y rojo violeta. Ahora los colores violeta. Azul lavanda. Azul real. Azul uva. Y azul violeta. Luego, intenta los blancos. Blanco puro. Blanco con destellos de luz. Nacarado o perla. Y crema. A continuación, visualiza los tones marrones. Tostado. Chocolate. Marrón grisáceo. Marrón grisáceo como la corteza de un árbol. Marrón grisáceo como la corteza de un árbol. Ahora, dejamos los colores metálicos para este final. Plateado. Plateado metálico. Dorado metálico. Cobre. Platino. Y finalmente, mezcla de plata y oro. Encontrarás que algunos colores tranquilizan y calman. Y otros te hacen sentir más fuerte y más seguro de ti. Algunos colores te ayudarán a sentirte más en tu cuerpo. Mientras otros son desagradables y no favorecen la conexión. Encuentra los que te gusten y haz una lista comentando lo que te hacen sentir. O si tienes una buena memoria, toma una nota mentalmente. Cuando termines de recorrer los colores, decide cuál quieres ahora. Elimina el primer cordón, tirando de él hacia abajo y dejándolo caer hacia afuera. Ahora, proporciónate un nuevo cordón del color elegido y envíalo al centro de la tierra. A partir de este instante, si te despiertas cansado, puedes usar el color del cordón que te haga sentir más ligero y activo. Si te encuentras pasando una época de dudas y falta de confianza, puedes utilizar el cordón que te proporcione más cualidades positivas. La conexión a la tierra no va a solucionar todos tus problemas, ni va a hacer que desaparezcan los estados emocionales desagradables. Pero te puede ayudar a pasarlos más rápida y fácilmente. Saber qué color es mejor y para qué situación te ayudará a mantenerte conectado. Y serás capaz de superar los momentos en que querrás o querrías abandonar. Durante una semana aproximadamente, empieza cada mañana desprendiéndote del cordón anterior y tomando uno nuevo. El color puede ser igual o distinto al anterior, de acuerdo a tus necesidades. Repite el proceso tantas veces como te acuerdes, aunque al principio sean 40 o 50 veces al día. Aunque estés pasando por la calle o en el trabajo, crea un nuevo cordón. Cuanta más energía de pensamiento pongas en crear algo, en algo más real y duradero, se convertirá y lo harás con más facilidad. Que podrás realizarlo con los ojos abiertos, trabajando, paseando o estando dentro del coche. Al cabo de aproximadamente una semana, serás capaz de conectarte a la tierra por la mañana y lograr que te dure más. Con hacerlo una vez al día puede ser suficiente. Estarás tan familiarizado entonces con la diferencia entre estar conectado o no conectado. Que sabrás cuando necesitas reemplazar el cordón. A través de este audiolibro conectarás con los Pleiadianos de Luz, seres extraordinarios que te ayudarán a expresar tu presencia crística. La persona sabia, sana, dichosa, espontánea, tierna e inmortal que eres. Y te guiarán a través de la experiencia de los ejercicios Pleiadianos de Luz. Esta es una oportunidad para despertar. Prosperidad Universal Gesara. Namasté. Namasté. Gracias por ver el video.